En este momento tenemos estos dos que lo están recorriendo, los dos que tuvimos en la Serreña de Sapla, que lo están recorriendo, están haciendo la guardia de ceniza porque comenzó el día sábado a las 3 de la tarde, nos dieron el aviso, estuvimos trabajando todo el sábado, sábado a la noche y domingo hasta la noche a la 9 de la noche, que quedó contenido el mismo, y bueno, y lo que corresponde ahora, ir a recorrerlo, lo que le llamamos guardia de ceniza, para ver que no se haya levantado ningún foco, que realmente lo podamos dar por extinguido al mismo. Lo que es el inicio de los incendios, ninguno hasta ahora es por causas naturales. No te puedo decir por qué se inició la Serreña de Sapla porque todavía no tenemos el informe del mismo y no pudimos detectar todavía, ahora con la recorrida capaz que lo puedan detectar. Pero el resto de los incendios que tuvimos en la provincia, que tenemos un promedio de 7 incendios por día, es todo iniciado por la mano del hombre. Sí, y el balance que hacemos es que si bien los ciudadanos jujeños están tomando mucha conciencia con respecto a la alerta temprana, o sea, avisar a cuidar nuestra provincia, a que no sea indiferente una columna de humo o los que creen que es un incendio, todavía nos está faltando un poco con respecto a no utilizar el fuego para restos de poda, para quemar basura, para hacer un asado, cazadores, furtivos, pescadores que dejan un fuego prendido. Todo eso nos falta todavía un poco a los jujeños. Tener en cuenta y pensar que con respecto a la sequía que tenemos hace 3 años y que sigue avanzando esta sequía, la vegetación está demasiado predispuesta para que los incendios sean muy violentos. Entonces hay que tomar un poco más de conciencia, los ciudadanos jujeños tienen que aprender a utilizar el fuego, o sea, no hay que iniciar el fuego de ningún tipo en esta época del año.